suben bastante. 31 en Aguascalientes el día de hoy con una mínima de 12 para mañana, Zacatecas amanecen con 10, Guanajuato se espera una mínima de 11, Durango también una mínima de 10, Tepic Nayarit por la tarde ya alcanzando 32 como máxima y en Colima sube a los 33, que es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. También continúa el cielo despejado, tenemos una temperatura máxima en Colotlán de hasta 32, amanecen con 9 el día de mañana en los altos allá para la zona de Lagos de Moreno con una temperatura máxima de 30, también con una mínima baja de 9, Ciudad Guzmán una mínima de 11 y para Puerto Vallarta una máxima de 27 para todos nuestros amigos de la costa, Cihuatlán 33 y amanecen con 22. Aquí en la zona de Guadalajara esta tarde también nos espera un cielo despejado, tenemos una temperatura máxima de 32, al anochecer la temperatura desciende a los 22 y los próximos días estaremos amaneciendo con 9 y 10 grados, las máximas continúan de 29 y 30. Hay más información, que tengas un excelente día.